¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. Sienten y cuando cantan los poetas andaluces de ahora. ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Sienten y cuando cantan los poetas andaluces de ahora. Sienten y cuando cantan los poetas andaluces de ahora. Parece que están solos, parece que están solos, parece que están solos. ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Sienten y cuando cantan...? Númerasته, cantan y cuando cantan,들이 oiréis que oyen otros hombros. Mirad alto, veréis que miran otros ojos Latid alto, sabréis que palpita otra sangre No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado Su canto asciende a más profundo Cuando abierto en el aire Ya es de todos los hombres Es de todos los hombres Es de todos los hombres